Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento Les doy la bienvenida a tu canal favorito, te lo enseño ya En este video te enseñaré a como reparar cuando tu teléfono celular no tiene sonido o no se escucha Para ello te invito a quedarte a ver todo el video ya que son 6 posibles soluciones Así como lo están escuchando, cualquiera una de ellas te puede ayudar a reparar este error Bueno, la primera posible solución es para aquellas personas que se les ha mojado el teléfono celular Yo les recomiendo hacer lo siguiente, van a tomar el teléfono celular, lo van a apagar ¿Verdad? Lo van a apagar Y cuando lo hayan apagado, van a meter el teléfono sin la funda, sin la carcasa Como ustedes quieran llamarlo, lo van a meter en arroz crudo Con el propósito de que se les repare el celular o se les seque por dentro Si tienes batería, pues les traes la batería y lo metes allí en el arroz sin esta batería O también puedes colocar el teléfono celular en el sol por alrededor de media hora Ya en el arroz, yo lo recomiendo dejarlo aproximadamente por 2 horas ¿Ok? Si no te funciona de esta manera, yo les recomiendo hacer lo siguiente Ustedes van a ubicarse por donde sale el sonido del celular En este caso, en este Samsung, el sonido les sale por este lado ¿Verdad? Entonces yo les recomiendo sacar la funda Van a extraer la funda, la van a sacar Y van a apretar, no muy fuerte Van a apretar por 10 segundos acá donde sale el sonido Porque muchas veces resulta, acontece que esto funciona Si no te funciona de esa manera, yo les recomiendo que también por allí Por donde sale el sonido, le den algunos golpecitos Más o menos fuerte con el dedo ¿Verdad? Le van a dar varios golpecitos hasta que el teléfono se escuta Si no te funciona de esa manera, yo te recomiendo colocarle los auriculares al teléfono celular Tú le vas a colocar el auricular y vas a poner a escuchar una música Ok, vas a poner a escuchar una música por un minuto Cuando hayas escuchado la música, vas a extraer el auricular del teléfono Este procedimiento lo vas a hacer dos veces Ok, entonces cuando hayas hecho eso, vas a reiniciarlo Y después de reiniciarlo, vas a ver que el teléfono se va a escuchar normalmente Si tampoco te funciona de esa manera, pues con el teléfono encendido Yo les recomiendo darle unos golpes más o menos fuerte Acá en la parte de atrás del teléfono Sobre todo por donde se encuentra la bocina ¿Verdad? Le vas a dar algunos golpes no tan fuerte Y verás que el problema se te puede solucionar Aunque parezca increíble Si no te funciona de esa manera, yo te recomiendo hacer lo siguiente Vas a apagar el teléfono celular Luego de apagarlo completamente, vas a conectar el cargador Acá De allí vas a ir al enchufe A la fuente de energía Y vamos a conectar el teléfono allí Pero recuerden que el teléfono tiene que estar apagado Entonces ustedes lo van a dejar por 30 minutos así Apagado y con el cargador puesto ¿Verdad? O el cargador puesto Luego de ello Al pasar los 30 minutos Vas a encenderlo Pero con el cargador a un puesto ¿Verdad? Entonces Después de hacer ese procedimiento Verás que el problema se va a solucionar Otra posible solución Que aunque parezca increíble Es hacer lo siguiente Vamos a apagar el teléfono celular Apagarlo ¿Verdad? Le damos aquí en apagar Cuando lo hayamos apagado ¿Verdad? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a apretar la tecla de volumen más O de volumen hacia arriba Y apretando dicha tecla Vamos a soplar Donde sale el sonido de nuestro teléfono celular Entonces Yo sé que muchas veces Esto no es muy recomendable De que soplemos Por donde sale el sonido Pero Esta vez Yo se los voy a recomendar Entonces Ustedes lo van a hacer Tres veces Cuando hayan hecho eso Vuelven a encender el teléfono celular Y verán que el problema Se les puede solucionar Bueno mis amigos Espero que les haya servido Cualquiera de estas soluciones En la descripción del video Hay un video Que tiene Más de un millón de visitas Que muchas personas Me lo han agradecido Para verles